Entonces, alcanzamos a avanzar en algunos aspectos de esta construcción que estamos haciendo. Eso lo alcanzamos a ver ayer. Vimos, ¿cierto?, desde dónde nos estábamos posicionando teóricamente para hacer estos diseños. Y además a esto yo les señalaba que ustedes tienen que sumarle el currículum escolar. Ya vamos a ver también cómo se hace eso. Y entonces habíamos avanzado hasta aquí respecto de aquello que tenía que ver fundamentalmente con cómo ustedes iban a construir un diseño, ¿cierto?, didáctico para el trabajo del cuento con los niños en el aula. Entonces, habíamos dicho que ustedes lo primero que tenían que hacer a partir del cuento que tenían que dejar en el Padlet, o ya lo habían dejado en el Padlet, tenían que trabajar sobre una necesidad, pertenencia, estima o seguridad. En algunos casos, ustedes contaban que los cuentos, por ejemplo, le quedaban muy bien a pertenencia y estima. La idea es que si toman más de una necesidad, esta quede clara, clarita. Que no parezca que tú estás trabajando estima, sino que quede claro que en algún momento, ¿cierto?, los niños entiendan el sentido de la actividad. ¿Ya? Y luego, ¿con qué estrategias vamos a trabajar? Y ustedes tienen que partir con un mecanismo, ¿cierto?, para incorporar la lectura al aula. Y ese mecanismo de incorporación de la lectura al aula puede tomar varias formas. También discutimos algunas cosas ayer. Si usted tiene el texto físico, lo va a presentar. Si usted lo va a proyectar. Si va a usar una modalidad de audio-cuento. Y yo les señalaba también a los chiquillos del otro paralelo. Si yo tengo un texto, por ejemplo. Un texto físico de un libro que a mí me interesa mucho que los niños lean. Y hay uno. Hay uno disponible. Y el texto, como todos los textos para niños, ¿cierto?, generalmente vienen muy bellamente ilustrados. Y la ilustración es tan relevante como el texto mismo, ¿ya? Y en ese caso, ¿cierto?, ¿cómo voy a hacer para que los niños puedan disponer del acceso al texto? Entonces, ayer lo discutíamos y decíamos, bueno, supongamos que déjenme mover. Supongamos que yo tengo este texto. Ustedes están viendo en pantalla, ¿ya? Este texto que... Déjenme agrandar para verme a mí misma. Y ver si lo están viendo ya. Supongamos que yo tengo este texto. Y este es un texto que probablemente puede estar en el CRA de la biblioteca en una o dos copias. Y yo quiero trabajar este texto y no otro. No quiero trabajar un texto que bajé de internet así sin ilustraciones. Porque aquí las ilustraciones son fundamentales. Pero yo quiero que los niños también accedan a las ilustraciones. Entonces, tengo que buscar allí, ¿cierto?, algunos mecanismos para que los niños puedan acceder al texto. Y ahí pueden haber varias ideas. No sé qué se les ocurre a ustedes. ¿Qué podría ser? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo acerco el texto a los niños? ¿Cómo lo harían ustedes? Ideas. Una idea. Imaginen que usted va a leer este texto. Y este es el texto. Y tiene 22 niños en una sala de clases. ¿Cómo haría para que los niños pudieran mirar el texto de cerca? Esa es la pregunta. ¿Los sentaría todos en el suelo? Ya. Ya. ¿Y ahí les mostraría las ilustraciones? Ya. Cambiaría la disposición de la sala y los sentaría alrededor tuyo. Súper bien. Ya. ¿Alguien más se le ocurre otra forma? Piénsele. Usted me puede decir, mire, si el colegio tiene data, yo haría tal cosa. Si no tiene data, haría tal otra. Aquí hay un comentario, ¿cierto? En el chat que dice, proyectarlo en un data y además tener el libro físico. Ya. Supongo que este colegio tiene un data, entonces tú puedes escanear el texto o puedes valerte de un respaldo como la biblioteca escolar digital, ¿cierto? Y podrías proyectar el texto. Entonces, miren, yo podría hacer esto. Hagamos lo siguiente. Yo les voy a mostrar, los voy a poner en esta situación. Pero, déjenme, déjenme salir. Entonces, me voy a conectar a internet. Estos son los recursos que tiene un profe, ¿eh? Debieran estar viendo que me cambié de pantalla porque a veces estoy abriendo la biblioteca escolar digital. Y acá, ¿cierto? Me tiene que llevar a la versión... Ahí es, aquí están los libros. Entonces, supongamos que usted encuentra el texto acá, ¿cierto? No me llevó a la biblioteca, a la versión de niños. Era la que yo quería mostrarles. Ya, pero supongamos que usted puede acceder, ¿cierto? Y, justo a este recurso, como profesora, si usted trabaja en un colegio municipal o particular subvencionado, va a poder tener acceso a una enorme colección de libros que tiene la Biblioteca Escolar Digital. Y los libros no se pueden, son libros digitalizados, ¿ya? No se pueden acceder de otra forma que no sea, ¿cierto? Teniendo ahí un pase de profesor o de estudiante de esto, acá está. Ya, está ahí. Entonces, esta es la biblioteca a la que tiene acceso los niños. Y aquí hay una colección enorme de libros, enorme, que los niños pueden pedir para leer en línea. Ya, entonces, si ustedes se fijan, están agrupados por temática, están agrupados por tipo de texto, por ejemplo, si uno busca cómics, qué sé yo. Entonces, aquí uno, para entrar, se identifica y puede acceder, ¿cierto? Y puede ver si el título que está buscando se encuentra almacenado acá. Ahí acabo de ingresar. Y vamos a buscar, por ejemplo, un título. No sé si está este en realidad, pero hagamos el intento. Ahí lo está buscando. Este específicamente no está, pero están todos estos títulos, ¿cierto? Relativos con monstruos. Si yo quisiera, quiero mostrarles cómo funciona un texto. Quiero, por ejemplo, si yo quisiera leer con los niños la historia de un oso. Ese sé que está porque lo estuve ocupando con el otro curso que viene. Historia de un oso. Estoy siguiendo la idea de la compañera de digitalizar. Entonces, ahí está el texto. Yo lo pincho, ¿cierto? Este yo ya lo había pedido. Quiero leerlo. Ahí me lo está abriendo. Y ahí está. Está hasta el final porque lo había estado trabajando. Entonces, el texto está aquí. Uno puede ir leyendo el texto físico. Estoy siguiendo la idea de la compañera, ¿cierto? Y puede ir también proyectando el texto en un data. Supongamos que este colegio tiene data y puedes írselo mostrando a los niños. Entonces, simultáneamente, tú vas trabajando. Entonces, lo voy a dejar aquí porque luego quiero mostrarles un ejemplo que estoy usando en el modelado con esta página. Ya. ¿A alguien se le ocurre otra idea? Si tu colegio no tiene data, ¿qué se te ocurre? El colegio no tiene data, ¿qué se te ocurre entonces? Ya. Dijimos el círculo con los niños alrededor. ¿Qué otra cosa se les ocurre? Piénsalo como profe. Chuta, tengo un texto, lo vamos a trabajar. Lo vamos a leer al menos dos veces esta semana. ¿Cómo hago para que los niños puedan ver el texto antes de que yo me ponga, lo lea, lo lea? ¿Qué hago? ¿Qué se les ocurre? Pensando como en voz alta, ¿podrías pegar las imágenes en la pizarra? Ya. Pegar imágenes, tomar fotocopias, hacer fotocopias y pegarlas en la pizarra. Ya. Sí. Sí, voy a mirar aquí en el chat hay otro aporte. Profe, una consulta. ¿Para cuándo es lo del Word? Para ustedes que lo vamos a hacer hoy día, yo diría que para mañana. ¿Ya? Ya voy a ir a eso. Ya. Se le ocurre a la compañera y voy a complementar esto con otra idea que alguien me dijo. Alguien me dijo, mira, ¿sabes que yo haría como las estaciones del Viacrucis, ¿cierto? Pondría el texto fotocopiado alrededor de la sala y a lo mejor iría leyendo con los niños en procesión. Otra idea es, por ejemplo, dejar el texto así, en una cosita así, que puede ser no necesariamente esto, pero dejarlo como en una exhibición, un par de días, para que los niños puedan leer, mirar el texto. Los niños no leen, puedan acercarse al texto y entonces yo puedo generar toda una expectativa y decir, este es el libro que vamos a leer el jueves. Y entonces lo dejo ahí el lunes, lo dejo el martes, lo dejo el miércoles, entonces los niños pueden ir, pueden mirarlo, pueden ojearlo y pueden volver a ponerlo en el lugar. Y entonces, ¿cierto? Es de esperar que si yo genero una curiosidad importante, los niños van a ver acercado a mirar el texto. O sea, tienes varias alternativas para trabajar el texto, pero ¿cuándo es lo del Word? ¿Es para el martes? No, no, lo del Word, la parte individual tiene que quedar lista esta semana. Ya voy a ir a esto, ¿ya? Estoy buscando mi perpetuo. Entonces, tenemos aquí con qué recursos vamos a trabajar, si luego ustedes van a tener un Kamishibai, qué sé yo, van a tener otro recurso de apoyo, qué habilidades propias de la lengua, y aquí me quiero detener antes de terminar esta parte, qué habilidades propias de la lengua, porque recuerden, que esto no es solamente que trabajemos el texto en función de aquello, sino que además tenemos que trabajarlo en función de las habilidades propias de la lengua. Entonces, usted quiere trabajar, por ejemplo, la lectura y quiere hacer algunas preguntas después, va a formular algunas preguntas después. Y como ustedes ven en la secuencia aquí, dice, el docente lee a los niños y niñas, conversa con ellos sobre cómo se sintieron después de la lectura y formula algunas preguntas. Esas preguntas, ¿cierto?, es muy importante que estén súper bien pensadas, porque lo que quiere usted aquí, por ejemplo, es verificar comprensión de la lectura y expresión oral de las respuestas de los niños. Usted les va a preguntar, les va a hacer algunas preguntas claves para ver si ellos entendieron el sentido de la lectura, y además esto les va a pedir que lo digan, que digan cosas, ¿ya? Por ejemplo, usted aquí puede aprovechar de trabajar también una palabra, palabras de vocabulario. Entonces, quiero volver a mirar el texto que les había dejado abierto y el texto entonces dice, había una vez un oso muy solitario al que le gustaba fabricar muñecos de hojalata y con ellos contar historias en un pequeño teatro de madera. Entonces, un profesor asumiría que puede que los niños no sepan lo que es hojalata, menos asociado a muñecos. Entonces, el conocimiento previo de los niños es que los juguetes son de plástico, de madera o de tela, no de hojalata. Entonces, yo podría decir, ¿ustedes saben lo que es hojalata? ¿Ya? Y podría detener la narración o podría haberlo anticipado, decir, miren, en el texto vamos a encontrar la palabra hojalata. Estén muy atentos porque luego vamos a tratar de saber su significado. ¿Ya? Entonces, usted tiene varios mecanismos para aprovechar, ¿cierto? Una palabra como esta y puede usar varias estrategias como separar la palabra, escribirla, que los niños vean cómo se escribe, dejarla en el muro de palabras, ¿ya? En el muro de palabras, que es súper recomendable tener un muro de palabras, y luego cuando usted esté viendo vocales, por ejemplo, puede ir a mirar esta palabra para ver qué vocales tiene. ¿Ya? O sea, inmediatamente aprovecha la oportunidad para trabajar, ¿cierto? Sobre el desarrollo, en este caso, del vocabulario, que contribuye, ¿cierto? El desarrollo de vocabulario contribuye a las habilidades de lectura. A mayor bagaje léxico de parte de los niños, mejor rendimiento en lectura. ¿Ya? Luego, si ustedes se fijaban, decía, a continuación se proponen tres emociones importantes para la vida diaria en la sala de clases y a cada una se le asigna un color. Recuerda que aquí decía, no dice que el docente asigna, dice que se deciden esas tres emociones. Por lo tanto, aquí uno supone, entre medio, un mecanismo que ustedes tienen que explicar, un mecanismo para que las voces de los niños sean escuchadas. En este caso, nosotros lo hicimos oral y ustedes dijeron la semana pasada, dijeron, ¿cómo yo hago que los niños digan esas emociones? Entonces, algunos sugirieron lluvia de ideas, alguien sugirió que los niños identificaran en sus propias emociones cuáles son las que reconocen. Alguien por ahí me dijo, podríamos toda una semana trabajar y los niños podrían estar diciendo, ¿cómo me siento hoy? ¿Cómo me siento hoy? Y al final de la semana o a la mitad de la semana, yo puedo decir, ya, miremos qué emociones son las que más tienen los niños y niñas de este curso. O sea, distintos mecanismos para que las voces de los niños emerjan, ¿cierto? En la construcción que tú estás haciendo con ellos. Luego dice, y a cada una se le asigna un color. Y el color también es una convención que hiciste con los niños, que este docente hizo con los niños. No fue el profesor el que dijo, ya, pinten de rojo, esto, de amarillo esto y de verde aquello. Recuerden que yo hice el ejercicio con ustedes y les dije, ¿qué color creen que podría representar las emociones que ustedes mismos identificaron? Ya, entonces, mecanismos para que las voces de los niños aparezcan, ya, y se comprometan en la medida en que ellos ven que esta es una construcción que, en la que han participado, aumenta el compromiso y la motivación. Si tú llegas si les dices lo que tienen que hacer respecto de sus emociones, no sé si va a generar el efecto que estamos buscando. Luego, cada niño recorta y pinta tres plumas. Y aquí recuerda que yo te dije que este docente les había llevado en presa plumas y los niños tenían que recortar y pintar. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Aquí sí hay una decisión del profesor. ¿Ya? Si hay una decisión. Y esa decisión está formulada en base a un criterio. Y el criterio era, y esto también lo discutimos, el criterio era la, quiero que la actividad, esta parte sea una actividad que no demande mucho tiempo. Entonces, recuerda tú que decíamos, ¿de qué otra forma podría haberlo hecho? Entonces, alguien sugirió, mira, podrían tener los niños estas bolsas con plumas de colores, podríamos tener plumas y teñirlas con anidina. Entonces, uno piensa, ¿cierto? Como profe dice, quiero que los estudiantes sigan conectados con la actividad y que esto no se nos pase a manualidad. ¿Ya? O sea, no quiero que la lectura ocupe 20 minutos de la clase y que los otros 60 estemos dedicados a hacer las plumas. Entonces, hay un criterio aquí, ¿cierto? De mantener el foco en la actividad y tener las plumas listas para volver a conversar de lo mismo. Alguien también me dijo, cortar para los niños es una actividad que puede ser difícil, sobre todo la silueta de una pluma. Entonces ya, ahí hay un criterio. El docente entonces con su asistente corta muchas plumas y se las entregan a los niños previamente cortadas y los niños pintan las plumas de los colores que han acordado. Ahí es donde funciona el criterio. Luego hablamos del panel y dijimos, ¿qué otra cosa podría haber sido? Entonces, un papelógrafo, ya, pero los niños necesitan todas las mañanas poder pintar, poder pegar la pluma. Entonces necesitan que sea fácil para ellos. Necesitan estarle poniendo más quinta y vas a arruinar las plumas al cabo de una semana. Entonces dijimos, ya, un panel, ¿cómo tiene que ser este panel? Pizarra o corcho, ¿cierto? Algo que con un pinchito al niño le permita poner la pluma. ¿Este panel va a tener texto o no? ¿Va a decir nuestro panel de las emociones? Entonces tú dices, pero los niños no leen. ¿Van a tener los nombres de las emociones? ¿Cierto? Alegría, tristeza, enojo. Y tú como profesor decides, en este caso, el profesor decide que sí. Porque aunque los niños no lean, recuerda que los niños pueden acceder, ¿cierto? Al texto, ¿cierto? De manera visual. Es algo que lo vamos a ver ahora. Recuerda tú que la conciencia fonológica, ¿cierto? Implica que en un momento la conciencia fonológica permite la conversión del fonema al grafema. ¿Ya? Recuerda que eso lo vimos el semestre pasado con las baterías. Por lo tanto, tú vas a pegar para ellos la palabra alegría y ellos van a mirar dónde está la palabra alegría y luego tú nuevamente la vas a recoger para decir, oye, cuando estemos viendo vocales, ¿cierto? La primera semana, oye, miremos alegría. ¿Qué vocales reconocemos en alegría? La A, la E y la I y en enojo la O y en tristeza la I y la E. ¿Qué vocal nos falta? Nos falta la U, no aparece ninguna palabra. ¿Ya? Entonces, tienes ahí disponible para que los niños lean sin leer. Esas son tus decisiones. Luego, cada mañana sacan de su estuche la pluma correspondiente a su estado de ánimo, al finalizar el día pueden cambiar la pluma y aquí habría, uno podría, ¿cierto? pensar en un 8, que es qué hace el profesor, y esto lo discutíamos la semana pasada, cuando ve que hace este escaneo del panel y ve que la cosa está difícil. ¿Ya? Difícil. Ya, entonces, luego vamos a pensar en cómo se evalúa el impacto de esta actividad, pero eso lo vamos a hacer de manera en la coevaluación. ¿Ya? Entonces, esa es la ruta. El procedimiento para la cátedra es formar grupos, elegir el cuento que ya debía estar en el pable, volver a revisar el texto de Ángel Busto, porque recuerda que de ahí nos estamos pegando el salto al diseño, ¿cierto? este es el trampolín para el diseño, pero debiéramos tener acá el texto diciéndonos recuerda que, considera eso, de hecho, Ángel Busto propone unas fases para un diseño que no las estamos emulando acá, pero puede volver a revisarlas, luego tienen que dejar por escrito de manera individual, igual que como lo hacíamos con las baterías, tu propuesta en base al texto, y esto cada una lo hace, luego se reúnen y por escrito de manera grupal acceden, ¿cierto? a un diseño, y le suman también, revisan las fases curriculares y revisan un objetivo de aprendizaje, y luego viene la puesta en el formato definitivo y la coevaluación. Entonces, ahora voy a tratar de responder la pregunta de la compañera, ¿cierto? cuando decía para cuándo era esto, entonces, tienen aquí un formato que es el formato para el avance de esta semana, este, ya, que tiene cajoncitos que ustedes deben ir llenando, dice elección de cuento, criterio de selección, aquí sí ustedes verbalizan el criterio de selección, que es lo que hicimos ayer, porque lo elegiste, ¿qué te pareció interesante de este cuento? ¿qué crees tú que sirve para trabajar la necesidad y qué relación tiene con ella? Aquí sí lo señalan. Luego, por escrito de manera individual, una propuesta para el desarrollo de la secuencia. Entonces, aquí, tantos cajones como integrantes tenga este grupo. Y es lo mismo que hacíamos con las baterías. En la batería, recuerda que tú proponías y decías, vamos a trabajar con ciencia de rima y tú proponías una secuencia. Aquí tienes que hacer lo mismo. ¿Para qué? Para que cuando luego te juntes con tu grupo puedan decir, oye, súper interesante lo que hiciste, mira, te parece que si de aquí tomamos esto, criterio. Ahí opera el criterio. Dice, entonces, propuesta individual para trabajar, propuesta grupal especificando criterios. Aquí, ¿cierto? Ustedes dejan, porque esto es un borrador, ¿ah? Recuerda que ahí dice documento de trabajo preliminar. Luego probablemente van a tener que vaciarlo en una tabla de doble entrada donde en algún lado está la secuencia y al otro lado poner los criterios. Aquí esto es como para que ustedes tiren líneas. Hacen una propuesta grupal y van poniendo al tiro ahí con un asterisco con qué criterios fueron tomando determinadas decisiones. Y luego, dependiendo de lo que tú trabajes, siempre vas a trabajar lectura, ¿cierto? Puedes revisar los objetivos de aprendizaje y contextualizar para el desarrollo de habilidades. Entonces, en este caso, tú te vas a currículum en línea. Quiero hacer una salvedad de que no usen los objetivos priorizados en este caso. Van a currículum en línea. Está un poquito lenta la cosa acá. Entré a, me dieron directo a los textos escolares. Yo no quería ir a los textos escolares. Dejenme volver atrás para entrar solamente a currículum en línea. Para mostrarles dónde tienen que ir a revisar y que si entran directo los va a llevar a los objetivos priorizados. Y entonces, entran acá. Pueden entrar acá, ¿cierto? Con el perfil de docentes. Entran a primero básico. Buscan la asignatura, lenguaje y comunicación. Buscamos, sí, las unidades del programa regular y ahí están las unidades. Comenzando a leer y escribir, se llama una, la dos es leer y comprender, la tres es ejercitar lectura y escritura y expresión oral, y la cuatro es consolidar lectura. Estamos, debiéramos estar aquí, ¿cierto? Buscando objetivos de aprendizaje acá. Entonces, aquí les va, no queremos priorización, queremos profundización. Miren, entonces acá dice, por ejemplo, dice comprender textos orales, explicaciones, instrucciones, relatos, anécdotas para obtener información y desarrollar su curiosidad por el mundo, estableciendo conexiones con sus propias experiencias, visualizando lo que se describe en el texto, formulando preguntas para obtener información adicional y aclarar dudas, respondiendo preguntas abiertas, formulando una opinión sobre los textos. ahí vienen un primero A, al tiro, ya, al tiro, que es, este es el OA18, ya, supongamos que además tú quieres usar este, demostrar comprensión de narraciones que aborden temas que les sean familiares, y que ese fue también tu criterio de búsqueda, la mayoría de ustedes escogió cuentos con animales, porque los animales, cierto, el relato con animales les es muy familiar a los niños, ya, respondiendo preguntas simples, oralmente o por escrito, en este caso son orales, sobre los textos, qué, quién, dónde, cuándo, por qué, recreando personajes a través de distintas expresiones artísticas como títeres, dramatizaciones, dibujos o esculturas, describiendo con sus palabras las ilustraciones del texto y relacionándolas con la historia, estableciendo relaciones entre el texto y sus propias experiencias, emitiendo una opinión sobre un aspecto de la lectura. Ponte tú, que tú decidas que después de tu lectura, cada uno de ellos va a ser su títere, un títere muy sencillo, por ejemplo, no tengo ninguno acá, pero ni siquiera un títere, piensa que al final de la lectura tú vas a hacer que los niños dibujen en circulitos amarillos como emojis, ¿cierto? Las emociones, cara de enojo, cara de tristeza, cara de alegría y le van a poner un palito de lado. Entonces, todas las mañanas cuando empecemos la clase yo les voy a decir ¿cómo se sienten hoy día? Y cada uno levanta su paletita, ya, levanta su paletita y las tiene guardaditas abajo y también te va a permitir que cuando el niño está, ¿cierto?, enradiado o le ha pasado algo, está súper triste y no quiere hablar, use su paletita para decirte qué es lo que le está pasando. En este caso, el OA 8 les queda súper bien, ¿ya? Esa es la búsqueda que ustedes tienen que hacer. En general van a encontrar OAs súper amplios, súper amplios, ¿ya? Acá, por ejemplo, el 23 es en oralidad y tiene vocabulario, dice, expresarse de manera coherente y articulada sobre temas de su interés, presentando información o narrando un evento relacionado con el tema, incorporando frases descriptivas, utilizando un vocabulario variado, pronunciando adecuadamente y usando un volumen audible, manteniendo una postura adecuada. Va a depender de la propuesta, el cómo tú, ¿cierto?, dice, esto tiene relación con los OA. ¿Ya? Y ahí están los textos escolares. Entonces, ¿qué es lo que yo espero que ustedes tengan para esta semana? ¿Ya? La cátedra, de todas maneras, van a tener espacio la próxima semana para seguirla trabajando. O, si ustedes quieren, completan esta, que sería lo ideal, completan este primer bosquejo para que la próxima semana puedan pasarlo al formato definitivo. Va a ser súper fácil el formato definitivo en la medida que ustedes tengan la secuencia completamente armada. Pero, independiente de eso, del avance, del ritmo de avance que ustedes tengan, si al menos la parte individual debe quedar lista así lo pronto. Yo les voy a dar hasta mañana a las 9.35 para que ustedes suban la parte individual. ¿Ya? Cada una lo hace, luego lo copian allí, una de ustedes se encarga de copiarlo, y una de ustedes lo sube a un espacio que yo les voy a decir que dice, ¿cierto?, avance, parte individual, catedra 1. ¿Ya? Eso, independiente de que ustedes se pongan internamente de acuerdo y digan, ya, pensemos que hasta las 8 de la noche cada una va a tener su parte, me lo mandan a mí, yo lo tomo, lo pego y lo subo y mañana nos juntamos a avanzar, ¿cierto?, en la parte grupal. Eso lo ven ustedes. Preguntas, ahora sí, preguntas. Profe, disculpe, a mí se me pegó hasta qué hora era el plazo. Hasta las 9 de 35, el mismo plazo que les di a los dos, que son como 4 horas para hacer su propuesta individual. Y para la propuesta y para el desarrollo de la cátedra ya tenemos hasta la próxima semana. Profe, consulta, ¿dónde subimos la puerta individual? Les voy a poner un ícono de tarea y ahí lo pueden subir. Poner los nombres de los integrantes y lo suben. ¿Ya? Los voy a dejar activados hoy día para que lo suban. ¿Pero subimos como un Word con cada uno? ¿O este mismo? Este mismo Word, por eso les digo, supongo que tú dices, oye ya, que trabajemos nuestras partes individuales y hoy día a las 9 cada una me lo mandan y yo lo pego y lo subo. Entonces, se los pueden mandar en otro Word y ustedes cortan y van poniendo en los cajones. ¿Ya? Porque no tenemos un driver en línea como teníamos para la batería que sí era una cosa monstruosamente grande, acá no. ¿Ya? Entonces, una de ustedes toma todos los aportes, los pone en el Word y sube uno, uno por el grupo. Aquí estoy. Me botó completamente para afuera el Zoom. Algo ocurrió que me tiró para afuera. Ya, ya está grabando, sí. Ya, volví, he vuelto. Ya, más preguntas que tienen que tener a mano. Texto de Ángel Bustos, modelamiento de la semana pasada, dígame. ¿Solamente está el punto 3 o hay que...? O sea, el resto va a depender del avance de ustedes, pero lo que tienen que tener puesto, entregado mañana es la parte individual. ¿Qué les sugiero yo? Que avancen porque la próxima semana van a tener que entregar la cátedra el jueves, el jueves en la tarde. ¿Ya? Y como lo van a tener que entregar el jueves en la tarde, una de las clases de la próxima semana va a ser para que usted haga preguntas. Una suerte de tutoría, ¿cierto? Donde ustedes van a poder hacer preguntas. ¿Sí, profesora? Esto está bien, pero para eso tienen que tener ya un desarrollo que les permita, ¿cierto? avanzar en el traspaso al formato definitivo que de todas maneras va a estar publicado antes. Esperen, aquí tengo una pregunta larga. Gabriela, dale nomás. ¿Gaby? ¿Gabriela? ¿Más preguntas mientras a lo mejor la Gabriela está escribiendo? No lo sé. ¿Ya? Entonces, yo les voy a publicar, yo creo que de aquí al viernes el formato definitivo. Esto es para que ustedes se ordenen, se ordenen. Es la misma modalidad, recuerda, cuando trabajábamos las baterías. Ustedes iban armando, armando, armando y luego pasaron a un formato definitivo donde estaba la fundamentación, qué sé yo. Entonces, lo que puede haber de distinto es que a lo mejor en el formato definitivo la fundamentación que está abajo en esta propuesta tengan que ponerla al principio, luego está la secuencia, luego están los criterios, etc. Entonces, ¿qué les sugiero yo? Que ahora, en estos 30 minutos que quedan de la clase, ustedes se puedan organizar internamente, ¿ya? Vayan, se contacten y vean la forma en que van a poder tener este trabajo para mañana. Mi compromiso ayer fue darles un espacio de la clase para que pudieran trabajar ahora mismo en esto y lo tengan listo para subir la parte individual, ¿ya? Entonces, si no hay más preguntas, en este minuto recuerden además que cualquier cosa, ¿cierto? Pueden hacerlo vía foro, ¿ya? Y mañana en la tarde yo me dedicaré a mirar si, no, mañana, mañana en la tarde yo me dedicaré a mirar si hay preguntas relacionadas con la cátedra, ¿ok? Profe, me preguntan a una compañera si es que esto va a ser como pensado en online, así como va a ser nosotros. No, no, no es online. Presencial, que va a ganar. Sí, presencial, es con los niños en la sala, con las murallas de la sala, con los libros en físico, es presencial. Profe, entonces lo individuo... Pero, perdón, que no quiere decir que tú no puedas usar un audiocuento, ¿ya? O sea, tú puedes proyectar el audiocuento en el data. Ya, ahora sí, María José. Lo individual, entonces, ¿se sube todo junto o por separado? Todo junto. Ah, ya. En un solo formato, o sea, todos los aportes en una sola plantilla, igual que como en la batería, en la batería iba todo en un solo documento, lo que pasa es que la batería la teníamos en línea, entonces cada uno entraba y ponía su parte. Aquí tienen que organizarse y decir, ya, hasta las 9 recibo los aportes de cada uno, los pego y los subo. Tienen hasta mañana hasta las 9.35, de todas maneras. Pero eso implica que a lo mejor mañana uno de ustedes se va a tener que levantar temprano para pegarlo. Ahora, cortar y pegar los aportes de cada uno y subirlo, poner los nombres de los integrantes y entonces ustedes se organizan para seguir avanzando. Dicen ya, el jueves nos vamos a juntar para mirar los aportes de cada una y empecemos a tirar líneas con la frecuencia definitiva y vayamos dejando anotados los criterios de por qué esta actividad la hicimos así, por qué tomamos la decisión de que el libro lo íbamos a dejar en la sala un par de días, etc. Ya, aprovechen en este instante yo voy a parar aquí la clase, no voy a armar sesiones de Zoom porque la mayoría de las veces a los estudiantes les gusta trabajar de manera individual por WhatsApp, ¿cierto? Por estas video llamadas de WhatsApp. Por lo tanto, voy a subirles esta clase y quedo atenta de todas maneras a cualquier pregunta que tengan, ¿ok? Ya, nos vemos pronto. Chao. Chao, que te vayan.